En los últimos días, algunos dentistas han comentado en las redes que mi video de la pasta dental casera desinforma y que soy un mentiroso. Y bueno, ¿para qué les cuento más? Solo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes por qué creen que ahora salen tantas pastas dentales sin lauril sulfato de sodio, sin DEA, sin triclosan, sin colorantes, sin flúor? Esto tiene un propósito. En este video les voy a contar mi experiencia de por qué fue que decidí hacer esta pasta dental casera. La experiencia con mis pacientes y por qué creo que es una excelente opción para muchos de ustedes. Vamos a verlo. Yo les quiero comentar algo. El flúor, en efecto, es muy bueno para prevenir la caries. Es un gran elemento con el que contamos los dentistas. Sin embargo, lo que yo recomiendo y muchos más colegas recomiendan es aplicarlo exclusivamente en el consultorio dental controlado. ¿Eso qué significa? Que se va a aplicar exclusivamente en los dientes. Que no entre en contacto con ningún tejido porque los tejidos absorben. Y en efecto, lo que no queremos es absorber el flúor. De lo contrario, en casa, en las pastas dentales, sobre todo los niños, pues evidentemente se tragan esas pastas dentales con todos los contenidos químicos que tiene esta. Por lo tanto, a veces los artículos científicos no cuentan con este tipo de información. Entre mi padre y yo tenemos más de 40 años de experiencia trabajando con pacientes y varios han tenido estos síntomas. Nos han llegado pacientes con alergias en forma de erupciones eritematosas y comezón en garganta y labios. Hay pacientes que nos han llegado con lesiones aftosas, las famosas aftas, que son muy dolorosas y no les permiten hacer su vida normal. Hay pacientes que nos han referido a tener asma y espasmos en la noche. Eso significa que te despiertas y no puedes respirar. Hay pacientes que presentan dolores estomacales específicamente en la noche. Y a todos estos pacientes les recomendamos dejar de utilizar la pasta dental. Y lo que hemos visto es que muchos de estos pacientes dejan de presentar los problemas cuando dejan de utilizar la pasta dental. Ahora, ¿qué fue lo que me motivó a hacer el video? Les voy a contar mi experiencia. Yo presentaba estos espasmos en la noche. Yo me lavaba los dientes, me iba a dormir y a los 10 o 15 minutos me despertaba sin poder respirar. Era horrible. Imagínense que ya por fin cuando vas a obtener sueño profundo, empiezas a sentir como que se te cierra la garganta y te despiertas. No había manera de poderlo curar. Fui con el otorrino, fui con el gastroenterólogo, fui con el cardiólogo, revisé a varios especialistas, hasta que un día dije, voy a dejar de utilizar la pasta dental. Me dejé de lavar los dientes con pasta dental en la noche y a esa misma noche no tuve problemas. Esto me despertó un foco enorme. Empecé a investigar, empecé a leer artículos, los cuales voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los conozcan. Y me di cuenta que el lauryl sulfato de sodio junto con otros químicos que tienen las pastas dentales convencionales pueden provocar este tipo de espasmos, este tipo de alergias que irritan la garganta y que producen inflamación. La saliva se vuelve más espesa con la pasta dental y obstruye ligeramente la vía aérea, lo cual produce también ronquidos y evidentemente también apnea. Ahora, ¿cómo quedarme esta información yo y no transmitírsela a todos ustedes? De hecho, ese fue el primer video que tuve éxito en el canal y a partir de eso mi canal fue lo que ahora conocemos todos. No estoy diciendo que las pastas dentales sean malas. Incluso mucha gente las usa por muchos años y no les pasa absolutamente nada. Esta es solamente una opción más para quien tiene estos síntomas y no sabe qué le está sucediendo. Esta pasta puede ayudarle a mucha gente. No es para todos evidentemente, pero créanme, en muchos lugares del mundo no existen las opciones de las pastas sin estos químicos. Ustedes pueden ir a buscarlas al supermercado y no las van a encontrar. Por lo tanto, esta pasta es una excelente opción para todas aquellas personas que son alérgicas a estos químicos o simplemente no quieren estar expuestos a estos todos los días. Para aclarar algunos puntos muy importantes de la pasta dental casera. El bicarbonato de sodio no es abrasivo. Es más, el sílice y otro tipo de abrasivos que se utilizan en las pastas dentales son mucho más abrasivos que el bicarbonato. Ahora, ¿esto significa que las pastas dentales van a dañar tu esmalte? Para nada, están totalmente aprobadas por la FDA. Sin embargo, esto es para que ustedes sepan que el bicarbonato tampoco les va a dañar el esmalte. Otro ingrediente que causó controversia fue la stevia. La stevia no es un azúcar, esta es una planta, pero no nada más está ahí para endulzar la pasta. Quiero decirles que la stevia es un ingrediente que es anticariogénico. Esta es una propiedad extraordinaria de la stevia que va a ayudar a que tus dientes no tengan caries. Y así me puedo seguir. Los ingredientes que utilizamos en esta receta son muy seguros, son fáciles de conseguir y lo más importante de todo es una opción más. Amigos, por lo tanto, aquí no vengo a desinformar a nadie. Al contrario, vengo a darles opciones aprobadas por la ciencia, evidentemente. Y, en efecto, las pastas dentales las pueden usar si quieren o no. La opción ahí está. Y recuerden que la decisión final está en ustedes. Si les gustan estos videos, suscríbase al canal. Es información gratis que le puede beneficiar mucho a tu boca. Me puedes seguir en Instagram en arroba.drfedericovaenacu para ver fotografías, historias y más temas sobre odontología. Si te gustó este video, compártelo para que la más gente sepa que mi paz dental es completamente segura y beneficiosa para tu salud. Denle like al video si les gustó y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. ¡Gracias!